La fondista de Avion Ocampos el pasado 10 de junio compitió en el Portland Track Festival en Estados Unidos y se hizo con los 10.000 metros pista. Ocampos logró frenar el crono en 32 minutos 52 segundos 19 milésimas. Y como si fuera poco al otro día compitió en 5.000 metros y también la rompió. Ocampos logró frenar el cronómetro en 15 minutos 45 segundos y nuevamente rompió el récord nacional argentino. Y para sumar un dato más, el récord anterior ubicado en el tercer puesto del ranking nacional argentino también era de Diana Ocampos.